¿Qué clase de broma cruel es esta, Rodolfo? No es ninguna broma. Madame está viva. ¿Te molesta que esté viva? No. ¿Te molesta que no se haya engañado a todos? ¿Y que tú hayas sido su cómplice? Te felicito. Eres un gran actor. Yo no sabía nada de este plan. ¿Tú sabes lo que me costó verte sufrir por tu adorada, Madame? Yo, respetando tu dolor. Pero, R.A., yo también creí que había fallecido. Júramelo. ¿Cuándo? ¿Cuándo te enteraste? ¿Te acuerdas cuando me acompañaste al velorio? Sí, claro. Cuando hiciste ese escándalo y tuvieron que sacarte. Peter. ¡Asesino! Peter. ¡Asesino! No fuera por tu culpa. Madame estaría viva. ¡Maldito niño! ¡No! ¡No! Tranquilo, yo trago. ¡No! ¡Madame! Presidente, debí darle una dosis más fuerte. No, 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 no se preocupe, señora. Todos estábamos muy nerviosos. ¡Fue tu culpa! ¡Tú le empujaste! Peter, escucha bien. Francesca está viva. Que nadie se entere. Va, Rodolfo, qué vergüenza. Sí, sí. Ya entendí. Ya perdí. Fue ahí donde me reuní con ellos y me hicieron partícipe de su plan. Pero no, no podías decirles que no. Es que... Madame, doña Francesca ya lo había decidido. Yo solamente la apoyé en la cuestión del testamento. Ah. Nada más. Nada más. Sigue sin darte cuenta. ¿Cuenta de qué? Que no te importó lo que pasara con nosotros. Mirá, Rodolfo. Manolo y yo somos tu familia. ¿Te imaginas cómo hemos quedado después de todo esto? A él se lo conté porque se estaba convirtiendo en un tarado hijito de papá. También se lo contaste. O sea que la única engañada fui yo. No, no, no fue así. Sí, fue así. Me hiciste creer que íbamos a cambiar de vida. Y me acordé de mi infancia, de mi juventud. De cuando todo era felicidad. Y luego fui a vivir a un barrio donde nunca fui aceptada. Socorro, yo no quería... Sí, claro que no querías. Pero no pensaste en las consecuencias. Mira, Rodolfo. Que Francesca o tu madame no le importara utilizarnos como conejillo de indias, lo entiendo. Pero que tú, tú, expusieras a tu familia a este absurdo experimento, eso es demasiado. Es que te veía tan feliz. ¿Qué va a pasar ahora? Volveremos a ser pobres. Nunca fuimos pobres. Peter. Ay, perdón. Oh, no. Señorita Fernanda. Anda. Tu madame te necesita. Peter, tienes que ayudarnos. Nadie lo ha tomado bien. Sí, un momento. Anda. Tengo que... Anda, ¿qué estás esperando? Es que no puedo dejarte así. No te importa. Yo estaré bien. ¿No quieres pasar al cuarto? No. No, no, ahora no. No quiero participar de conflictos familiares. No, no. No. Familia, por favor. Yo reconozco que se me fue la mano dejándoles esa tarea tan difícil, pero quería que fueran mejores personas. ¿No tenías que hacerte pasar por muerta para eso? Nicolás, te recuerdo que ese rumor lo comenzaron ustedes. No, no. ¿Yo? No, Giro. Giro fue el que esparció el rumor. No, no, don Bruno. No le va a echar la culpa al servicio doméstico. Sí, ahora yo. Giro solo contestando teléfono. Y don Bruno San convirtiendo todo, todo en homicidio. ¿Por qué no lo aclaraste inmediatamente? ¿Tienes una idea de cómo hemos sufrido con toda esta situación? ¿Qué tal si nos olvidamos de todo y nos perdonamos mutuamente? Sí, regresamos a nuestra vida de antes. Increíblemente estoy de acuerdo con Susu. ¿Qué dices, Isabela? ¿Nicolás? No sé, no sé. Yo he llorado mucho con todo esto. ¿Te pusiste a pensar cuánto íbamos a sufrir por ti, Nona? Nicolás, por favor. Querías declararme loca. Yo no le dije nada, por si acaso. Bueno, yo admito que cometí un error. Pero se volvieron locos por la herencia. ¿Qué? ¿Qué habla el Nona? ¿En qué momento? ¿En qué momento? ¿Cuándo? Carlos. ¿En qué momento fue eso? Es quien esté de acuerdo en declarar a Francesca Maldini como incompetente que levante la mano. ¡Joven Nicolás! ¡Lo le conozco! Lo siento, Peter, pero Minona ya no está. Se fue. Y nosotros tenemos que velar por nuestros intereses. No sé qué dice. Susu, ¿qué pasa? Levanta la mano. ¿Pinky? ¿Qué? Ay. Ponga, no veo tu mano. A mí no me metan en esto, por favor. A mí tampoco. Yo nunca tuve ni voz ni voto. Ah, yo sí. Qué vergüenza. Manchar la honra de Francesca por unas monedas. Así que dejen de hacerse las víctimas. Que ustedes también tienen rabo de paja. Nona, tienes que entendernos. ¿Cómo pretendes que íbamos a reaccionar si nos enteramos que le dejaste toda la herencia a Peter? Bueno, eso me sirvió para entender que para ustedes soy solamente una billetera con patas. Una billetera. En esta grabación están ustedes de verdad. Al natural, sin hipocresías. ¿Cómo creen que me sentí al saber que solo les importa lo material que pueden sacar de mí? ¿Tienen algo que decir después de esto? Bueno, yo no sé ustedes, pero yo no necesito regresar a esta casa. No, la señora Socorro no está en la casa. Javier. Discúlpame, Charo. ¿Todo bien, Peter? No. Nada está bien. Nada. Padre Emanuel. Está Socorro por ahí. Socorro, socorrín. Padre. Socorro, socorrín. Socorro. 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 ¡Socorro!